Nos encontramos en el centro de gestión y monitoreo de SUTRAN, acompañados justamente por la superintendenta Patricia Cama, también por el viceministro Carlos Extremadura, viceministro de transportes y comunicaciones, y por el general Jorge Angulo de la Policía de Tránsito, para conocer un poco los protocolos y cómo se va a fiscalizar a partir de mañana todos los viajes ya interprovinciales. Muy buenos días. Vamos a empezar, por supuesto, con Patricia Cama, quien es superintendenta de SUTRAN. Muy buenos días, gracias. Mira, lo que queremos mostrar es el trabajo que venimos haciendo en comunión con el Ministerio de Transportes, la Policía, y todo el despliegue que estamos realizando a partir de mañana en los 235 puntos que tenemos de control, de los cuales 34 son controles fijos, y vamos a estar las 24 horas del día para velar por el bienestar del usuario. Y así como en los 401 terminales que tenemos, de los cuales 88 son masivos y van a estar operativos 47 a nivel nacional. ¿Cuáles son las medidas restrictivas del usuario para poder realizar el viaje? O sea, mejor dicho, ¿qué cosas tiene que cumplir sí o sí para poder viajar? Bueno, el usuario, en primer lugar, tiene que tener la mascarilla y tiene que tener el protector facial. ¿Acá no hay marcha blanca como en el transporte público? No existe marcha blanca porque los viajes interprovinciales empiezan mañana. Correcto. Otro de los temas que tiene que cumplir el usuario es la declaración jurada. Es una declaración jurada en la cual él manifiesta que no presenta síntomas de COVID. Esas son las obligaciones que tiene el usuario. ¿De la empresa? La empresa, con el tema del vehículo, tiene que ser desinfectado en cada viaje. Esa desinfección tiene que ser colgada en un sistema que ha sido habilitada por el Ministerio de Transportes y que nosotros, como SUTRAN, las vamos a verificar como ente fiscalizador. Número dos, el conductor tiene que usar la mascarilla y tiene que tener un área totalmente protegida donde él no tenga contacto con los pasajeros. ¿Los asientos? Los asientos tienen que estar, si es que van a viajar al 100%, tienen que tener un protector a la mitad de cada... separarse el asiento, ya sea el protector de polipropileno, el pasillo, el pasillo libre y otra vez el separador. Eso es si vas a viajar al 100%. ¿Eso se va a fiscalizar en cada terminal, suponemos? Sí, vamos a fiscalizar en cada terminal y, como te mencionaba, en los 34 puntos de control. Perfecto. 24 horas al día. Que van a estar apoyados por la Policía Nacional. Exacto. Si es que nosotros advertimos que algunos de estos elementos no han sido cumplidos, se tiene, en primer lugar, una amonestación muy grave, que va del orden de 0.5 VITES, la suspensión del viaje y el inicio de un proceso sancionador. Correcto. Eso es lo que tendríamos. Perfecto. Vamos con el viceministro, por favor, justamente sobre esta reactivación ya. ¿Qué decirle al usuario? ¿Qué es, digamos, la persona que va a señalar responsablemente que no tiene la COVID-19? Efectivamente. Nosotros tenemos, digamos, para los viajes interprovinciales, que es lo que nos trae el día de hoy, que tener en cuenta la exposición que nosotros mismos podemos hacer. Obviamente, hemos visto ya que la enfermedad del COVID, una vez que se empieza a manifestar, tiene un proceso bastante rápido. Entonces, nosotros, si tenemos algún síntoma, debemos evitar justamente hacer estos viajes donde si en el camino te pasa algo, no va a haber un auxilio que se te pueda dar. Así que es responsabilidad de cada uno, no solamente cuidar la salud de las demás personas que van a viajar en nuestro entorno, sino también por una cuestión de cuidar nuestra propia salud, que debemos ser sinceros en hacer la programación y también la declaración jurada cuando vamos a hacer uno de estos viajes, porque, como bien preguntaste, ¿no? En el caso del transporte urbano, ese es algo inmediato y que tienes que hacerlo, pero los viajes interprovinciales se pueden programar y se pueden postergar uno, dos, tres días hasta que podamos cumplir todos los protocolos que se esté exigiendo en este momento.